Este domingo se celebra el Día Mundial del Asperger y nos encontramos aquí en la Asociación Asperger para hablar con las profesionales que se ocupan del tratamiento de este trastorno. Estamos en el pleno centro de la ciudad donde se realiza esta labor tan fundamental que muchas veces es desconocida y que queremos poner en valor hablando con las que se dedican a ayudar a las personas que tienen Asperger. El síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo que se clasifica dentro del trastorno del espectro autista pero es nivel 1 porque presenta unos síntomas más leves con respecto a los otros cuadros del trastorno del espectro autista y se caracteriza por tener una alteración en el desarrollo social y comunicativo y en la alteración también de intereses restringidos y estereotipados que es el resultado de la rigidez mental y comportamental que presentan las personas que padecen este síndrome de Asperger. Las principales dificultades que presentan son en las habilidades sociales. También depende de qué grupo de edad nos estamos refiriendo pero sobre todo las dificultades podemos verlas a nivel social y en todas las habilidades comunicativas en la intención comunicativa, en una comunicación efectiva a nivel social así como también un poco en la inteligencia y habilidades emocionales. Pues al final las características que han dicho mis compañeras sería como el indicativo el ver que tu hijo tiene dificultades para relacionarse, el contacto ocular ver un poco cómo se desenvuelve también en el colegio cuando esas demandas sociales ya pide que tu hijo se vaya a relacionar con los demás y no está ocurriendo. Entonces pues el paso sería si esos padres están viendo esas características pues venir aquí sería una de las opciones para que nosotros le pudiésemos explicar cuál sería el procedimiento para un posible diagnóstico y posteriormente ya comenzar con nosotras las terapias. Una vez que los niños nos llegan a la asociación con sus padres solemos hacer primero una entrevista con los padres para conocer bien el desarrollo del niño en todo, de niña en todas sus áreas. Después volvemos a pasar una segunda entrevista en la que ya viene acompañada de su hija o de su hijo y a partir de ahí es cuando empezamos lo que es las terapias. Realizamos un plan individualizado de las necesidades que tiene cada uno de nuestros usuarios y atendemos esas necesidades en función de lo que demanden. Y trabajamos a nivel tanto individual como a nivel grupal. En estas terapias individuales trabajamos todo lo que te he dicho este plan individualizado con sus dificultades y que normalmente son habilidades sociales, habilidades comunicativas, inferencias, intereses y en la terapia colectiva pues todo esto que hemos trabajado a nivel individual lo ponemos como en práctica en estas terapias colectivas con niños de misma edad. Trabajamos aquí en horario de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde y de lunes a jueves nos dedicamos a las terapias individuales que ha contado mi compañera y los viernes dedicamos solo y exclusivamente a terapias grupales. Comenzamos siempre trabajando las habilidades comunicativas intentando tener un intercambio de información de cómo ha ido su día que intenta también expresar y contar también desde su propia persona cómo ha sido. Empezamos trabajando esas habilidades comunicativas. Primordial. Desde el minuto uno cuando llegan, como ha comentado mi compañera anteriormente, contándonos un poco la situación antes de conocer nosotras al niño ese primer momento es súper importante, cogemos información de muchos tipos también estamos en contacto con los centros educativos entonces es una coordinación continua. Que entre ellos mismos intenten ayudarse, apoyarse uno a otro y muchas veces lo que no son capaces de lograr fuera de la asociación de crear un grupo de amistad, un grupo en el que comparten intereses sí que lo logramos aquí dentro de la asociación crear ese red de apoyo en la que compartan los mismos intereses y puedan ayudarse uno a otro. Nuestro lema es conocer para comprender lo hemos utilizado porque creemos y consideramos que es algo muy importante el no conocer algo sí que da mucho miedo esa incertidumbre incluso a los padres o las propias personas que padecen el síndrome entonces por eso hemos querido reivindicarlo, darnos a conocer un poquito más que la asociación de síndrome de Asperger existe que nosotras tres estamos día a día luchando para mejorar el bienestar de todos nuestros usuarios y invitamos a que cualquier padre, persona, niño, quien sea, que tenga dudas pues nosotras estamos aquí para resolverla Es un campo que hace tiempo no había tantos diagnósticos sobre trastornos espectroautistas concretamente el síndrome de Asperger que es como trastornos espectroautistas nivel 1 entonces al ser más leve es más difícil o se diagnostica quizás a una edad más tardía y la verdad que gracias a los medios y a todas las herramientas que tenemos hoy día se diagnostica mucho más y tenemos más facilidades para tanto intervenir como diagnosticar este síndrome de Asperger La grandeza que tienen estos niños y el poder atender esas dificultades o esas necesidades que tienen y a su vez también ayudar a la familia que no hay que olvidar el pilar tan fundamental y tan importante que hacen pues es un trabajo muy gratificante, es muy bonito ver como los niños van, nuestros usuarios mejor dicho van creciendo van superando etapas y bueno gracias a esa familia que al final creamos, asociación, coles, padres ver que siguen adelante, que ellos mismos se van superando pues es un trabajo muy bonito que te llena mucho y que además también que aprendes mucho de ello Sí que remarcar que al final el trabajar con niños con síndrome de Asperger estamos dándole la oportunidad a que adquieran herramientas para poder crecer en un entorno que a veces no es del todo favorable para ellos porque sí que es verdad que tenemos que estar constantemente en relación con personas y ellos pues sí que sienten esa dificultad entonces estamos colaborando al fin y al cabo en que esas personas puedan crecer, vivir, fomentar un bienestar y como ha dicho mi compañera el colaborar con la familia creo que es algo muy bonito el sentir que estás ayudando a una casa, a unos padres, a unos niños es algo muy bonito y creo que las tres estamos muy satisfechas con el trabajo que hacemos A edades más tempranas la verdad que es mejor intervenir por el tema de que se consiguen unos avances desde pequeños a ver, nos encontramos con todos los campos de que a lo mejor viene algún padre que tiene un niño que lo ha diagnosticado con 12 años y ellos mismos como se culpan de por qué no me he dado cuenta antes entonces como, bueno, tranquilizados que todavía tenemos, que tienen una edad que podemos trabajar sobre ello exacto, tenemos las herramientas necesarias para hacerlo y aquí estamos para daros las pautas necesarias y el apoyo necesario para que trabajéis en casa también que al final es donde pasan mucho tiempo desde el día aquí vienen un ratito, son terapias de 40 minutos entonces en casa es verdad que hay que trabajar muchísimo y hay que darle a los padres pues todas esas pautas hay herramientas que necesitan también para trabajar en casa y también trabajar nosotras en coordinación con el colegio